Hay veces que nos sentimos cansados, nos sentimos como que ya no podemos más caminar en este mundo a través de los problemas, de todas las cosas que vienen, pero hay una persona en este mundo que te puede ayudar, su nombre es Jesucristo, Él es el único, canta este canto conmigo, hay una fuente en mí, hay una fuente en mí, que está fluyendo, que está brotando, dentro de mí, es un río en avanzar, y de adoración. Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, que está fluyendo, que está brotando. Dentro de mí, es un río en avanzar. Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y de adoración. Y de adoración. Recibelo. Te alabamos, Dios. Levantamos, Señor. Levantamos las manos, Señor. Y te adoramos, porque sólo tú eres digno. Aleluya. 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 Eme aquí, Señor. Recibelo. 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 Amén.